Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el fundador y líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Y estuvo al frente de la transformación de la que en un momento fue una facción criminal incipiente en uno de los más temibles carteles de México actualmente. En este proceso, se ha convertido en uno de los mexicanos más buscados. Historia El Mencho es originario de la región de Tierra Caliente, estado de Michoacán, en la costa pacífica mexicana. Según un comunicado de prensa de abril de 2015 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, El Mencho ha estado profundamente involucrado en actividades de tráfico de drogas desde los años 90. En 1994, la corte estadounidense del Distrito Norte de California lo condenó a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Luego de su liberación regresó a México, donde se desempeñó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó la policía para continuar con sus actividades de narcotráfico y unirse al cartel del Milenio. Después de trabajar en la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, El Mencho se vinculó a un bloque del cartel del Milenio aliado del capo del cartel de Sinaloa, Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel. Los integrantes de este grupo traficaban drogas, administraban las finanzas y actuaban como sicarios del cartel de Sinaloa en los estados de Jalisco y Colima. Sin embargo, hacia el año 2010, tras la muerte de Nacho Coronel y la captura del líder del cartel del Milenio, Oscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, el cartel del Milenio se dividió en dos facciones, Los Torcidos y La Resistencia. Estas dos divisiones iniciaron una batalla por el control del narcotráfico en Jalisco. Y los torcidos derivaron en lo que actualmente es el CJNG, con El Mencho como su líder. Bajo el mando de El Mencho, el CJNG comenzó a expandir y consolidar su control sobre el narcotráfico en Jalisco y en estados vecinos, enfrentándose a los carteles rivales Los Zetas y Los Caballeros Templarios. En agosto de 2012, a pesar de algunos informes que señalaban que había sido capturado, El Mencho evadió una operación llevada a cabo por fuerzas de seguridad mexicanas contra el CJNG en Guadalajara. Con el fin de impedir la labor de la policía y darles a sus miembros tiempo de huir, el cartel formó decenas de barricadas, incendiando vehículos en las carreteras principales de toda la ciudad. El Mencho ha seguido eludiendo a las autoridades, a pesar de que el creciente poder del CJNG, así como de sus tácticas agresivas y violentas, ha dado como resultado que las fuerzas de seguridad presten mayor atención al grupo y ejercen mayor presión sobre él. Actividades criminales como jefe del CJNG, El Mencho dirige las operaciones de narcotráfico del grupo en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, donde el cartel es un actor importante en el comercio de mutanpetamines. También se cree que El Mencho ha ordenado el asesinato de varios políticos mexicanos. En marzo de 2013, un sospechoso del asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, dijo que El Mencho había autorizado el atentado porque sospechaba que el funcionario estaba colaborando con los caballeros templarios. También se cree que el CJNG estuvo detrás del asesinato del congresista Gabriel Gómez Michell en septiembre de 2014. Aunque se desconoce el móvil, se sabe que Gómez Michell había sido alcalde de El Grullo, un bastión del CJNG en el estado de Jalisco, donde presuntamente El Mencho se mueve con libertad. La geografía del CJNG tiene presencia en al menos ocho estados mexicanos además del Distrito Federal, donde se encuentra la Ciudad de México, aunque su base de operaciones se ubica en Jalisco y Colima. El Mencho utiliza las rutas del Pacífico para traficar drogas e importar cocaína de Colombia y efedrina de China a través del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. Al parecer, El Mencho tiene su base de operaciones personales en El Grullo, Jalisco. Aliados y enemigos Los principales enemigos del CJNG son los Zetas y los Caballeros Templarios, y el cartel ha sido acusado de suministrar armas a los grupos de autodefensa que enfrentaron a los Caballeros Templarios en Michoacán. Las autoridades mexicanas creen que El Mencho fue por mucho tiempo aliado de Juan José Farias, alias El Abuelo, quien había sido identificado como uno de los líderes del cartel del milenio. El hermano de Farias, Uriel, fue alcalde de la ciudad de Tepalcatepec, Michoacán, un área donde las milicias locales arremetieron contra los Caballeros Templarios en 2013. Presuntamente, el CJNG también colabora estrechamente con el cartel de Sinaloa. El hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, al parecer fue aliado del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. En enero de 2014, sin embargo, El Menchito fue capturado en Guadalajara. Se cree que era la mano derecha de El Mencho y el segundo al mando del cartel de Jalisco. Además, El Mencho y Abigail González Valencia, líder del grupo criminal Los Quinis, son cuñados, por lo que entre ambos se generó una estrecha alianza, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Algunos medios mexicanos, citando información de inteligencia, incluso han sugerido que González Valencia es quien en verdad dirige el CJNG, lo que contradice la creencia generalizada de que El Mencho es el máximo dirigente del cartel. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que el CJNG también tiene vínculos con otras organizaciones criminales en Estados Unidos, América Latina, África, Europa y Asia. Los informes también han dado a conocer que los líderes del CJNG han recibido entrenamiento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Perspectivas El CJNG se ha convertido en sinónimo de actos de violencia sensacionalistas. Entre sus agresiones más sobresalientes se encuentra la masacre de 35 personas en Veracruz, en el año 2011, y un ataque en abril de 2015, que dejó como resultado 15 policías mexicanos muertos. Además, en mayo de 2015 el CJNG derribó un helicóptero militar con lanzagranadas con propulsión por cohete, RPG por sus iniciales en inglés. Estos ataques han demostrado el poder del grupo y de sus agresivos líderes, y llevaron a que el CJNG y el Mencho ganaran notoriedad y amaran la atención del gobierno. Esta mayor prominencia, sin embargo, también ha hecho que el Mencho y otros líderes del CJNG se conviertan en objetivos importantes. Queda por verse cuánto tiempo más el Mencho podrá evadir la captura o la muerte a manos de las Fuerzas de Seguridad. Más información en el blog del narco.com